El primer protagonista mexicano en aparecer en el celuloide fue Porfirio Díaz y con él la Ciudad de México que había forjado. Las imágenes urbanas se convirtieron en algo recurrente al surgir la industria cinematográfica nacional. Podría decirse que el cine fue el protagonista de este gran drama urbano llamado Distrito Federal y además un medio ideal para dar a conocer las obras públicas de la época. Única en su tipo durante mucho tiempo, la unidad habitacional Narvarte sirvió como locación para la cinta El Hombre de Patera. Esta es la metrópoli que el cine mexicano nos dejó. ¡Pero hay cartera! ¡Pero hay cartera! ¡Pero hay cartera! ¡Pero hay cartera! Esta unidad formaba parte de varias viviendas patrocinadas por el Seguro Social y era un monstruo de casi 500 departamentos en medio de la solitaria esquina de Avenida Universidad y Cumbres de Maltrata la unidad llamaba la atención por su ubicación, conectada con glorietas y áreas verdes. Dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Ignacio López Tarso El Hombre de Papel comienza precisamente aquí cuando un pepenador mudo camina por uno de los pasillos de la unidad y su suerte cambia para siempre al cruzarse en una persecución policiaca con un billete de 10 mil pesos. Inaugurado en 1952, el proyecto del Multifamiliar Juárez incluía una calle principal que cruzaba todo el conjunto urbano a través de un paso a desnivel. El terremoto de 1985 derrumbó varios de sus edificios y otros fueron demolidos. Hoy sobrevive parte de la unidad, pero aquella locación que también sirvió para el Hombre de Papel se fue para siempre. La mirada de Ninón Sevilla se pierde en el paisaje brumoso de un barrio ferrocarriler. Nos encontramos en el puente de Nonoalco a inicios de los años 50. Aquí tuvo lugar buena parte de la película Víctimas del pecado de Emilio el Indio Fernández, cuyo backstage podemos apreciar en esta fotografía. El puente, ahora pintado de amarillo, ha sobrevivido todo este tiempo, pero se esconde entre la transformación radical de este punto de la ciudad, una importante vía hacia la zona conurbada con su tren suburbano. Las imágenes parecen mostrar una ciudad de otro país, parecida a Nueva York o Chicago, salvo por los trenes y cierto anuncio al fondo. Víctimas del pecado muestra un itinerario muy claro en Nonoalco, Tlatelolco, que abarca los alrededores de los talleres del ferrocarril, con sus cabarets changó y la máquina loca, hasta cruzar sus fronteras y llegar a la Plaza de la República, con el monumento a la revolución como testigo del pecado que desata toda la acción. Seguramente el rodaje transcurrió durante los días patrios por el escudo nacional que se aprecia al fondo. Los Caifanes fue filmada con poco presupuesto entre los meses finales de 1967 y comienzos de 1968. Esta película, entrañable para varias generaciones, tiene algunas escenas importantes en la Ciudad de México de aquel entonces. Uno de estos momentos tiene lugar en los límites de la colonia Guerrero, cuando Paloma, Jaime, el Azteca, el Estilos y el Mazacote escuchan una de las filosofías del Gano. Es la plaza de la Santa Veracruz con su fuente colonial, la explanada del antiguo Hospital de San Juan de Dios, hoy el Museo Franz Mayer y el Museo de la Estampa. La segunda parte es la suerte. Otra escena memorable de los Caifanes ocurre en una importante glorieta del Paseo de la Reforma, la Fuente de la Diana Cazadora, obra de Juan Olaguibe. Este ícono urbano fue inaugurado en 1942 y para los años 70 fue trasladado a un jardín cercano por las obras del Circuito Interior. Para 1992 fue colocada en su ubicación actual, en el cruce de Reforma y Sevilla. En el filme de Juan Ibañez, la Diana Cazadora aparece en su ubicación original una glorieta que se encontraba a la entrada del bosque de Chapultepec.